De esta manera, el presidente Evo Morales, en el día de la descolonización, junto a representantes de las naciones y pueblos originarios indígenas de Bolivia, que se concentraron en la Casa Grande del Pueblo, recibió los símbolos más representativos de cada una de estas. El proceso de cambio, esa es la revolución democrática y cultural, es un resultado de tantas luchas de los distintos sectores sociales, pero también acompañado por nuestros hermanos de clase media. El presidente afirmó que los indígenas nunca más serán inquilinos en su propia tierra y que sus derechos están garantizados en la Constitución Política del Estado, que en 2009 dejó en el pasado a un país republicano colonial, después de más de 500 años del dominio colonial, pasando de la resistencia a tomar el poder como hijos de esta madre tierra y como dueños milenarios del continente, antes llamado a Viejala. La mayoría de la descolonización, hermanas y hermanos, como decía la Constitución, reconoce todos los derechos del dominio indígena. Hemos constitucionalizado las lenguas originarias, dándoles el carácter oficial en nuestro territorio. Hemos impulsado que la administración pública atienda a la población, pero también sean parte de gestores en temas de atención. Hemos creado 33 institutos de lenguas y culturas, lo más importante, creo que es histórico eso. Hemos creado tres universidades indígenas. Por su parte, representantes de las 36 naciones agradecieron el trabajo que se ha realizado y se continúa trabajando en el país para preservar y revalorizar cada una de estas culturas e idiomas. Hoy en día, nuestros derechos colectivos e individuales se van reivindicando y dignificando. Hermano presidente y hermano vicepresidente, su liderazgo fue inspirador y determinante a través de la Asamblea Constituyente, en la que se forjó el nacimiento del Estado Plurinacional de Bolivia. Los símbolos representan nuestras cosmovisiones, valores e historia. Asimismo, nuestros símbolos tienen un alto significado y reflejan nuestra presencia en el planeta Tierra. En Bolivia, el movimiento indígena y los movimientos sociales han recuperado el poder político. Como decía hace momento, el próximo año, hermanas y hermanos, tenemos que garantizar el 2019, año internacional de las lenguas indígenas, no solamente de Bolivia, sino de todo el mundo. El gobierno está empeñado en desarrollar y fortalecer el movimiento indígena y reivindicar su cultura, sus conocimientos, sus lenguas y su participación en las decisiones políticas, económicas y sociales del Estado. El movimiento indígena en Bolivia es particular, no es discriminador, no es racista y mucho menos es excluyente. Recordemos que un día como hoy, los invasores lo llamaron Día de la Raza. Sin embargo, gracias a la resistencia de las naciones originarias, el gobierno del presidente Evo Morales firmó el Decreto Supremo 105, declarando al 12 de octubre como el Día de la Descolonización. Bueno, que nosotros vamos a seguir constantemente como pueblo indígena, luchando por nuestros derechos, por el racismo, por la discriminación. Los indígenas replican sobre la historia vivida en aquellas épocas, en donde los invasores invadieron las tierras de los pueblos de Lavia y Ala. Es normal entrar, antes teníamos miedo, los civiles, los uniformes, no entrábamos, entonces ahora estamos tranquilos, orgullosos con esta vestimenta. Señalemos que en Bolivia, la Constitución Política del Estado reconoce a las 36 naciones indígenas, respetando sus propias culturas e identidades. En ese sentido, los pueblos se sienten muy bien representados con un líder indígena. Sí, el presidente Evo, muy bien, está gobernando a favor de los campesinos, a todo Bolivia, ¿no? Entonces, es mejor para mí, entonces, que siga adelante, digo, con la que gobierna uno más.